Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y sin más continuación de esta pedazo de guerra, justo donde lo dejamos, vamos a comenzar. Os recuerdo, para todos los que no hayáis visto y aparte podáis ver la primera parte, pedazo de guerra de regalo para la vista de A.N. Van contra Black Sheet. Muchísima gente conocida, hemos visto a gente de A.N., hemos visto a gente de Sentencia, hemos visto a gente de Colosos, de tantos y tantos grandes clanes especialistas en guerra, de la comunidad de guerra, donde nos han hecho auténticos regalos para la vista. Ayer vimos, el otro día vimos, cuatro ataques de A.N. Van, hay atacazos. Fijaros que además la guerra quedó 145 a 141, con lo cual es brutal la guerra, ¿vale? Y me voy a quitar ya, os lo pongo en grande para disfrutar de los ataques, en este caso de Black Sheet. Importante, por favor, darle a like si os ha gustado, hacer comentarios, enviárselos a vuestros amigos. De verdad, os prometo que son atacazos. Estaban prohibidos, repito, las Valkirias, el híbrido Valkirias montapuercos, para intentar buscar cosas nuevas y cosas novedosas. Así que nos han premiado con auténticos ataques de lo mejorcito de guerra. Así que sin más, vamos a ir a por los ataques de Black Sheet. Fijaros, gente como Fustic, como Itachi Uchiha, Guille, Kino, madre mía de mi vida, Aragor. Es decir, es que mirases donde mirases, había auténticos cracks de esto. Así que sin más, vamos a buscar el primero. Y el primero es el ataque que le hacen a 21, en este caso ha sido Iván, y que ha hecho esta maravilla, ¿vale? Con Baby Dragon Globos y un Queen Walk inicial. Vamos a verlo. ¿Cuándo quieras, Iván? Un ataque largo, un ataque de 2,40 por lo menos, y empieza ahí, sacando con un montapuercos el castillo, porque lo tenía muy facilito. Y mientras tanto, empieza la reina por aquí abajo, ¿vale? Sin sanadoras de momento, ¿vale? Las sanadoras vendrán después. Porque fijaros que hay ahí, hay ahí un antiaéreo que hay que romper antes de nada para que no se carguen las sanadoras. Así que la reina da cuenta del castillo con su poder, y ahora que ha caído el antiaéreo, ya podemos tirar las sanadoras. Brutal, este pequeño detalle. Sanadoras, no hasta que acabe con la antiaéreo. Y además, exponiendo a la reina a tener que gastar sin problema, es su poder. Torre de Mago al suelo, ya llevamos, vamos a empezar a descontar. Va descontando ahora, poco a poco, edificios. Rompemuros para romper esas dos secciones, para abrirle a la reina muy bien. Tres gigantes para tanquear. Tirapiedras detrás. El rey también entra sin problema. Adiós otro antiaéreo. Adiós el tercer antiaéreo que la reina va a dar. Un salto para el soplador, para la sección. En el momento que los tirapiedras rompan ahí, se van a ir a por las ballestas, a por el soplador. Rabia para todo aquello. Van a por la reina, la ejecuta el rey de dos disparos. Madre mía, qué destrozo ha hecho los lanzapiedras. Y ahí empiezan dos teslas juntitos, que no van a darle... Que le han dado poca vida para los globos. Es decir, los globos se los han machacado. El baby dragon que empieza a romper. Fijaros ahí ese cañoncito. Un mortero para... Un globo para ese cañoncito. Por aquí abajo limpiamos. Empezamos también con baby dragons. Voy a haceros un poquito más grande. Se come la bomba a la reina, que por fin ha sido sanada por completo otra vez por las sanadoras. Y sigue dando cuenta de torres de magos. Fenomenal. Y del último antiaéreo que quedaba todavía vivo. Por mucho que teníamos esos esqueletitos mirando al cielo, los baby dragons se lo comen. Y oye, fijaros el rey que sigue vivo. Fijaros los boleros que han entrado por las nueve y están ya en las doce, caminando hacia las tres de limpieza. Impresionante. Rey que en el contrario que muere. Queda solamente de defensas ese cañón. Tira dos hechizos que le ha sobrado ahí en medio. Increíble atacazo de Iván. Me parece un atacazo. No hay otra cosa. Y es que os recuerdo que en esta guerra hay auténticos, auténticas obras de arte. Auténticas obras de arte. Así que vamos a por la segunda, porque en este vídeo quiero mostraros, mostraros por lo menos cuatro o cinco ataques. Así que sin más, nos vamos a ir por crema. Crema que ha hecho Pauetet. Pauetet. Quedaros con este nombre, porque a mí me parece que ha hecho una guerra increíble y ha hecho unos ataques sensacionales. Así que sin más, vamos a por este ataque. Este ataque de Pauetet, que ha sido así. Queen World de la reina con cinco sanadoras y luego el ejército es única y exclusivamente Baby Dragon. Me parece que lleva un lava en el castillo para tanquear. Así que vamos a ver cómo lo ejecuta. Y ahí está. Empieza el Queen World desde las... Bien, entre las nueve y las doce. Con Baby Dragons a los dos lados. ¿Para qué? Para hacer un funnel brutal, para que la reina vaya al centro o vaya a entrar por donde va a marcarle los rompemuros. De momento ya un antiaéreo ha caído. Fijaros que los antiaéreos los tiene en rombo, con lo cual realmente va a estar complicado que la reina pueda hacer un trabajo brutal con los antiaéreos. Vamos a ver lo que hace, porque por lo menos dos yo creo que van a caer, si no más. Así que nada, sigue limpiando la reina tranquilamente. Sigue, entra por donde la ha marcado. Ese Baby Dragon que está haciendo una limpieza brutal para que entre sin problemas la reina, aunque va a caer ya. Fijaros qué buen trabajo de ese Baby Dragon. La reina sigue entrando a Dios Ballesta. Se va a ir a por el mortero y después a por ese antiaéreo. Seguirá entrando en el centro. Ahora se mete con los depósitos de mucha vida, como es por ejemplo ese extractor de elixir. Perdón, ese depósito de elixir oscuro. Sigue por la torre de magos. Saca ya el castillo, que con un veneno no tiene venenos, con lo cual Apelo va a ir y con su rabia y su poder va a darle cuenta de él. Entra el rey por donde la ha marcado la reina con unos boleros que con una rabia que tenía ya dada para sanar a la reina y con otra más delante da cuenta de todas esas defensas centrales, sopladores, torres de mago. Ya no quedan antiaéreos, señores increíbles. Los cuatro antiaéreos. Era imposible saber o imposible pensar que iba a dar cuenta de los cuatro antiaéreos esa reina con su Queen Walk ayudado por el rey y esos lanzapiedras que iban en el castillo. Me equivoqué, no era un lava, eran lanzapiedras. Y ahora ya sí. Los Baby Dragons se van a dar cuenta y están por los reyes, intentando darlo a los reyes. La reina sigue viva, el rey sigue vivo. Los Baby Dragons están limpiando. Vamos a ver porque la reina esa está un poquito boba. Así que nada, han dado cuenta de ya los Baby Dragons. Y bueno, se han quedado los reyes enganchados con los muros. Pero aún así hay tanto Baby Dragon ahí que ya no hace falta nada más. Fijaros que además el rey va a estar... Va a quedar vivo. El rey contrario, qué anécdota. El rey contrario queda vivo en este atacazo. En este pedazo de ataque de lo mejorcito que hemos visto en esta guerra de Pauetet. Bueno, de lo mejorcito. Hay muchísima crema, muchísimos atacazos. Así que... ¿Qué os parece? Si es que por favor, compartir, compartir este vídeo con vuestros amigos, con toda la gente de la comunidad. Este vídeo tiene que llegar a todo el mundo. Así que sin más, nos vamos a ir a por otro ataque. Este ataque lo ha hecho... ¿Cómo te llamas, Majo? Contra Jeff Crew. ¿Y qué ha hecho? Pues esto, fijaros. Volvemos otra vez con un Queen World. Queen World de la Reina. Reina al 20. Con Baby Dragon escoltado por Baby Dragon para limpiar bien la zona. Dos rompemuros ahí para intentar entrar en esa sección. Los Baby Dragon han limpiado bastante a derecha y a izquierda. Lo justo para que no entre más. Cuidado porque ese Baby Dragon que ha muerto ahí arriba puede hacer que la reina se salga. Fijaros, vamos a empezar a contar. Un Tesla, fuera. Un antiaéreo, fuera. Efectivamente tiene otro Baby Dragon porque se ha quedado corto. Va a salir dos Teslas más. Fuera los dos Teslas. En esa sección había tres Teslas, un antiaéreo y una torre de magos. Cuatro Teslas, perdón. Así que los cuatro Teslas, una torre de magos y un antiaéreo fuera del tirón. Esto es un atacazo. Fijaros, ahí sigue el Queen World de increíble. Sale el castillo. Dos hechizos de veneno para el castillo. Adiós segundo antiaéreo. ¿Dónde está la reina? La reina está en el lado contrario, así que no pasa nada. No va a molestar. Rabia para sanar la sanadora. El Baby Dragon sigue limpiando. Ahora vamos a dar cuenta del rey y una vez dado cuenta del rey nos vamos a ir a por los sopladores y vamos a entrar más para intentar tumbarle a estas dos. Seguimos con el Queen World, que es lo que nos interesa de este ataque o lo más vistoso o lo más grande de este ataque. Hemos visto Queen World de verdad. En fin, es que sin palabras. Y aún así os sigo guardando un ataque. Un ataque que única y exclusivamente haré un vídeo sobre ese ataque. Única y exclusivamente sobre un ataque. La reina que sigue funcionando. Rabia para seguir sanando a la reina. Y empezamos con los Baby Dragon. Bien de limpieza. Fijaros, todos bienes partidos. Todos con su rabia. El rey también está aquí abajo a las 12. Quedan cuatro globos. Echa un lava que tenía en el castillo para tanquear hacia la reina o para entretener a la reina porque si no los Baby Dragon van a sufrir. La reina al 20 se va a hacer un de costa a costa sin problema rompiendo el muro. Va a morir. No, le queda todavía el poder. Con lo cual le gasta el poder. Los Baby Dragon siguen su limpieza con tres globitos. Y ya no queda nada más que el lava pop aquí para la reina y no queda nada más que este soplador que no se ha enterado nada porque el ataque ha ido por otro lado con lo cual realmente el soplador está ahí muy bien puesto pero no se ha enterado de este ataque de Quantum contra Jeff Creu. Atacazo, sin duda. De lo mejorcito de esta guerra otra vez. También es increíble. Es imposible decir cuáles han sido los mejores ataques de esta guerra. No sabríamos. Yo no podría decir cuál ha sido dos o tres ataques porque son todos increíbles, impresionantes. Otro más de Pauetet. Recordad que ya lo habéis visto. Así que vamos a ver su segundo ataque porque también es otra obra maestra. Fijaros. Fijaros dónde están los antiaéreos. Cuatro antiaéreos. Pues va a atacar con Baby Dragons. Así que nada. Queen World, de momento. ¿Por dónde vas a empezar, majete? Yo creo que va a empezar por las seis. Sin mal no recuerdo. Así que venga, cuando quieras. No, tú, tómate tu tiempo. Ahí está. Pues nada. Va a empezar por arriba entre las nueve y las doce. Queen World, reina 26. Baby Dragon, Baby Dragon en las esquinas. Reina saca el castillo con la misma reina y va a comerse los héroes contrarios también mientras está limpiando los Baby Dragon por los laterales. Fijaros cómo limpian. Pin, pan, pin, pan. El rey va a caer ya. Ha tenido que gastar su poder, pero bueno, yo creo que está bien gastado. Va a intentar limpiar toda esa zona. Poco a poco la reina se va haciendo con lo suyo. Gasta otra rabia para la reina contraria. Menos mal, va a estar a un hilo de vida esa reina. Sigue caminando la reina tranquilamente. Pin, pan, pin, pan. A lo suyo. Y oye, pues... La reina haciendo lo suyo. Los Baby Dragon que han limpiado bastante. Bastante, ¿no? Muchísimo. Ahí rompe otro edificio más. Fijaros que la ha dejado aislada totalmente a la reina. Que aún así va a darle con otro Baby Dragon. Porque hay una torre de arqueras ahí. Lo estáis viendo. Que está haciendo muchísima pupa a las sanadoras. Así que la va a distraer un poquito a esa torre de arqueras. Salto a donde están las cuatro antiaéreas. Y es increíble que esta reina vaya a entrar ahí. Vaya a entrar ahí con dos saltos. Con un salto, perdón. Y le dé a las cuatro antiaéreas. Y le dé al Tesla. Baby Dragons ya empiezan a estar regados por la derecha y por la izquierda. Hacia las tres y las nueve. Un dragón en el castillo. Tres Teslas ahí juntos. Aparte de bombas de rastreo y más, más, más. Y bueno, pues nada. Ahí van los Baby Dragons. Ahí va el dragón. Ahí va todo. Todo haciéndose poco a poco con la aldea. Me parece que es increíble de verdad. Yo espero que estéis disfrutando de esta guerra. Ahora, porque es un premio del Clash of Clans ahora mismo y de la comunidad de guerra para todos y cada uno de la gente que le guste el cock. Seas de unos o seas de otros. Seas de la comunidad de copas. Seas de la comunidad de guerra. Seas de la comunidad de farming. O solamente te guste talar árboles y más. Esto es delicatessen. Esto es un atacazo. Estos son atacazos. Esto es, en fin, es indescriptible lo que hemos visto en esta guerra. Ahí vienen dos Baby Dragons. Ya te digo, te guste lo que te guste. Y del juego esto es brutal. Es decir, si solo entras a donar. Si solo entras a talar árboles. Si solo entras a subir copas. Si hagas lo que hagas en el mundo de Clash of Clans. Estos ataques te van a encantar. Vamos a enseñaros uno más. Os voy a enseñar este de el animal. Vale, y con esto vamos a dejar este vídeo. Este vídeo, este ha sido un Golabaloon. Así que vamos a verlo. Vamos a ver cómo lo ha ejecutado. Ahí está, con unos magos limpiando. Bien es cierto que lejos de cualquier defensa. Esos depósitos para intentar hacer un poquito el funnel para los reyes y el golem. Veneno para todo lo que ha salido del castillo. Rompe, tira lanzarrocas para la reina y para rabiar ahí. Para entrar con mucha fuerza. Los lanzarrocas rabiados. Sigue siendo una tropa tremendamente dura. Fijaros ese golem ahí, salto en medio para seguir entrando y seguir entrando bien dentro de la aldea. Con la distancia que tienen los lanzapiedras se han tirado un Tesla que se había levantado ahí sin querer. Así que nada. El rey que entra bien dentro. Han llegado al medio de la aldea con ese salto. Y ha llegado al medio de la aldea el rey. Para darle a un soplador, para darle a un antiaéreo y para seguir funcionando. Así que vamos a decir que ese antiaéreo sí. Los Tesla ya no han podido caer. Y bueno, empezamos con dos lavas contra ese antiaéreo. Velocidad para esos globos para que vayan entrando. A ver si llegan a los Tesla antes de que... Bueno, se van a entretener con los Lavapop. Pero bueno, poco a poco van dando cuenta de los Tesla. Se han quedado unos Lavapop por ahí atrás. Otro Lava por aquí arriba por las 12 para poder seguir limpiando. Unos esbirritos y unos magos que quedaban para seguir limpiando. Una aldea bastante donde al final realmente tiene que hacer bastante limpieza todo. Queda un globo todavía por tirar. Ballesta plana, con lo cual no va a dar ningún problema. Lo único miedo que da ahora mismo es la torre de magos y esta torre de arqueras. Pero yo creo que hay muchísimos efectivos. Estaría bastante interesante que algo rompiera algún Lava. Porque si no, la limpieza puede ser eterna. Y parece que va a costar. Va a costar bastante. Yo creo que sería interesantísimo, pero no. A ver, ese... No, 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 no. A ver si viene alguna mina antierrastreo o no. Pues o viene alguna mina antierrastreo. Pero bueno, gracias a Dios había limpiado ya bastante por ahí los esbirros y los magos. Así que esta aldea está hecha también. Y con esto vamos a acabar nuestro resumen de este pedazo de guerra. De esta guerra que os traigo en dos partes. Porque ha habido tanto, 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 tanto que enseñar. Que nos parecía insultante el cortar ataques. El darle por dos, por cuatro. El poder hacer solamente todo en un vídeo. Así que... Ha sido en dos. Y ha sido así. Nada más, chicos. Yo creo que al final realmente son dos vídeos. Dos vídeos largos, correcto. Pero dos vídeos importantísimos. Dos regalos a la vista. De parte de ANFBAN y de Blacksheet. De esta comunidad de guerra que se ha juntado para hacer una guerra de 50 contra 50. Muchísimas gracias por permitirme el grabar. Muchísimas gracias a todos por la atención. Espero que os haya gustado. Entiendo que os ha gustado. Es muy complicado el decir que no os ha gustado este vídeo. Así que, por favor, pulgarcitos arriba. Hoy más que nunca. Compartir con todos vuestros amigos estos pedazos de ataques. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Así que, sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Va a mí, Mr. Luis! ¡Va a mí, Mr. Luis!